Música Yo soy la licenciada Rosa Palma, enfermera del Hospital Rodríguez Zambrano del área de cirugía. Estoy feliz porque el hospital nos ha colocado nuestra primera dosis de vacuna, tanto a mí como a mis compañeros del hospital. Y de esta manera protegemos nuestras vidas a las de los pacientes y a nuestra familia. Música Sembramos Futuro Música Música Música